¿Quieres saber qué dinosaurios podían devodar a un hombre entero? ¿Cuáles eran tan grandes como una palmera? ¿Y cuáles eran los más agresivos? Secretos del éxito de los dinosaurios Los dinosaurios fueron un gran éxito del reino animal Duraron unos 160 millones de años, debido a que Se adaptaron al medio ambiente Tenían una piel escamosa impermeable Las escamas superpuestas protegían al dinosaurio y lo mantenían seco Y algunos tenían el cuerpo cubierto de plumas Ponían huevos de cáscara dura, que ayudaban a las crías a sobrevivir Los dinosaurios podían caminar por tierra firme con mayor soltura que los demás animales de su época Por lo que encontraba más alimento Algunos dinosaurios eran herbívoros y otros, carnívoros Eso significa que normalmente había alimento suficiente para todos El significado del nombre La palabra dinosaurio fue inventada en 1842 Por el profesor Sir Richard Owen, que la usó por primera vez para referirse a los rectiles fósiles Que estaba estudiando, hallados en Gran Bretaña Owen comprendió que los huesos más grandes pertenecían a un grupo específico de animales a los que nadie había dado nombre Por eso los llamó, dinosaurios ¿Qué significa, lagartos terribles? Cazador africano Con 9 metros de largo, el afrobenitor, tenía con textura liviana Se movía rápido y estaba armado con dientes de 5 centímetro en forma de navaja Y puntiagudas garras en cancho Deambulaba por campiñas cálidas con lagos y ríos poco profundos Marcas fosilizadas de su mordida sobre las costillas de un saurópodo joven llamado Jovaría Sugieren que los saurópodos fueron su principal fuente de alimento El afrobenitor descubierto en el desierto del Sahara en 1994 Mostró que los tetanuros primitivos aún habitaban África durante el Cretácico temprano Hace 135 millones de años 35 millones de años después de que el Eustrectospondilus floreciera en Europa Protoceratops Protoceratops andreusi Primera cara con cuernos Pertenecía al grupo de los neoceratopsios, que significa nuevas caras cornadas Era un animal relativamente pequeño, aunque seguramente su aspecto con su enorme cabeza La maciza placa que la protegía y el afilado pico Intimidaba a sus enemigos Tenía también un cuerno nasal muy pequeño entre los ojos Los protoceratops poseían unas láminas parietales sobre la cabeza que presentaban Delgados bordes óseos y huecos recubiertos por piel En las hembras, esas láminas eran más angostas y en los machos, su tamaño era mayor Vivía en manada y comía plantas Sus patas largas y esbeltas sugieren que debe haber sido un corredor veloz, aunque se supone que caminaban lentamente La cola tenía una longitud considerable, y era gruesa Protoceratops luchando contra un velociraptor Este famoso fósil fue descubierto en el desierto del Gobi en 1971 Conserva a un protoceratops luchando contra un velociraptor Ambos animales parecen haber muerto en la pelea Esto puede deberse a que ambos recibieron heridas profundas, o tal vez fueron enterrados por el desplazamiento de una duna mientras peleaban Protoceratops, era una de las presas del velociraptor, aunque intentaba defenderse en los ataques Etapas del desarrollo Debido a la abundancia de hallazgos de protoceratops, los expertos han podido hacer un estudio detallado de las diferentes etapas de su desarrollo Los especímenes van desde pequeñas crías hasta adultos totalmente desarrollados, tanto machos como hembras Estos fósiles revelan cambios importantes que ocurrían gradualmente durante el crecimiento Especialmente en la lámina parietal, tal como se ve en la secuencia de cráneos de la imagen Hasta la juventud, la forma de la trompa u hocico no difiere entre machos y hembras Las hembras adultas tienen láminas parietales angostas y hocicos bajos, mientras que los machos tienen mejillas, hocicos y láminas parietales más grandes Protoceratops Media a dos metros de largo Y un metro de altura Era un dinosaurio herbívoro Y vivía en Asia, Mongolia En el período cretácico tardío Hace unos 144 a 65 millones de años Brachiosaurus Brachiosaurus altitórax El lagarto brazo Tenía un hocico largo y bajo Sus mandíbulas fuertes tenían grandes dientes en forma de cuchara, con los que arrancaba matas de vegetación dura o tierna, que tragaba enteras y desintegraba en su aparato digestivo Las patas terminaban en manos y pies parecidos a los de los elefantes Uno de los problemas de este dinosaurio era bombear la sangre hasta la cabeza Pero lo hacía así, su fuerte corazón expulsaba la sangre a alta presión, y unas válvulas impedían que la sangre volviera hacia atrás por el largo cuello Sus arterias probablemente eran gruesas y flexibles para que no estallara con la intensa presión sanguínea Con su cuello largo podía levantar la cabeza hasta 13 metros de alto para comer de la copa de los árboles, o bajarla para comer del suelo los helechos Era uno de los dinosaurios más pesados, entre 30 y 50 toneladas Cráneo en cúpula El cráneo del Brachiosaurus, de extraña forma tenía un tabique óseo largo y curvo que separaba las fosas nasales, que se abrían en la parte alta de la cabeza La posición de las fosas le permitía a este saurópodo respirar mientras comía sin que se le metieran hojas en la nariz El hocico del Brachiosaurus era largo y bajo, y las mandíbulas fuertes tenían dientes grandes en forma de cuchara, como ya había mencionado El Brachiosaurus arrancaba con la boca matas de vegetación dura o tierna, que tragaba enteras y desintegraba con piedras ubicadas dentro de la molleja Una cámara de su aparato digestivo, luego se descomponían químicamente por las bacterias de su intestino Detrás de las órbitas se encontraba el pequeño cerebro Este bastaba para hacer funcionar esta enorme máquina de comer Brachiosaurus Medía 25 metros de largo Y 15 metros de altura Era un dinosaurio herbívoro Y vivió en África, América del Norte y Europa En el período jurásico tardío, hace 159 a 144 millones de años Deinonychus Deinonychus antiropus Garra terrible No se sabe bien el color de estos saurios, probablemente su piel estuviera cubierta de escamas o de plumas, manchadas de tal forma que se camuflara con el entorno Su nombre significa, garra terrible Eran cazadores potentes y agresivos Tenían mandíbulas llenas de colmillos curvos y muy, pero muy filosos, y su cola funcionaba como timón Tenían garras en los dedos de los pies con las que daban zarpazos a sus enemigos o presas El deinonychus pertenece al grupo de los dromesauridos, en los que se encuentra también, el famoso velociraptor Los dromeosauridos Este esqueleto, es del temible Deinonychus Con las mandíbulas que se abrían para mostrar las hileras de peligrosos colmillos Los brazos desplegaban alas similares a las aves, y se extendían para enganchar las garras en el grueso cuero de su presa La cola actuaba como un timón cuando el dinosaurio se movía Cráneo profundo y fuerte La enorme garra, propinaba zarpazos cortantes Cola rígida por tabiques óseos, excepto en la base, justo detrás de la calera Camuflaje Nadie sabe de qué colores eran los dromeosauridos Lo más probable es que su piel, cubierta de escamas o de plumas, estuviera tenida o manchada de forma de camuflar su cuerpo con el entorno Si el Deinonychus vivió en los bosques, las rayas o manchas en la piel pueden haberlo ayudado a esconderse en la luz tenue que había a la sombra de los árboles Su camuflaje le habría ayudado a ser menos visible para sus presas La piel del Deinonychus, pudo ser rayada, como la de los tigres actuales E incluso, puede que su cuerpo estuviera cubierto de plumas Campeón en velocidad El Deinonychus nació para correr Tenía un cuerpo esbelto que apoyaba sobre dos robustas y delgadas patas Las articulaciones de sus tobillos eran muy fuertes, para absorber la enorme presión ejercida cuando el animal iba a carrera tendida El cráneo del Deinonychus presentaba agujeros en el hueso, y los científicos creen que su cabeza era poco pesada, al no ser de hueso macizo Creen que podía correr a 40 kilómetros por hora si hacía falta más que un campeón olímpico Deinonychus Medía 3 metros de longitud Y un metro de altura Era un dinosaurio carnívoro Y vivió en América del Norte En el período Cretácico tardío, hace 135 a 65 millones de años Bueno aquí finalizamos con la novena entrega de dinosaurios Este vídeo está dedicado para mi amigo Nico Sánchez Y le mando un gran saludo, para a Rubén el Troy Soy Carlos Kyo Un gran abrazo para todos Y hasta pronto Chao Gracias a ti Muchas gracias Un gran油 Gracias por ver el video.